Años antes de que llegara a Francia, una guerra de rebeldes había estallado los desiertos de Arabia. Gracias por ver el video. El desierto árabe. Un enorme desierto de arenas movidas por el viento y rocas abrazadas quemadas por el sol. Y bajo este mar de dunas, petróleo, oro negro, la salvia de nuestro nuevo y mecánico siglo. Por más de 400 años, el imperio otomano ha gobernado estas tierras, controlando todo lo que aquí hubiese. Aunque no sin hallar resistencia. Pequeñas bandas de beduinos rebeldes se han unido para derrocar al imperio. Atacan sin previo aviso y luego se desvanecen en el desierto. Luchando junto a ellos hay un solitario oficial británico cuyas hazañas le han otorgado un gran prestigio. El mundo le ha dado el nombre de... Lorenz de Arabia. En el desierto uno depende de la buena planificación. Pero también uno espera una pizca de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos de un tren otomano descarrilado que transportaba una carga muy interesante. Una pequeña patrulla se unió a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos protegían los restos y esperaban refuerzos. Cuando tu enemigo tiene mejores armas y equipamiento que tú, róbale a tu enemigo. Un luchador solitario tiene una sola ventaja sobre una gran fuerza enemiga. Un luchador solitario se puede mover sin que lo vea. Un luchador solitario se puede mover sin que la sigan��겠습니다. Un luchador. Un luchador, un luchador de hijo de partija. Un hjul sincerest Kontra debut. Un Sch取 celestélé mismo que le süz Arriba o fazer estatalia. Grita devastación y suelta a los perros de la guerra. Hay un mundo de diferencia entre ver algo y tenerlo en tus manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!